Ya está rodando el esférico en la CEP. Sí, efectivamente, el miércoles pasado tuvimos ya el Consejo Central con toda la dirigencia cruceña, con toda la institucionalidad. La verdad que muy contento, así que eran todos los presidentes del club de la primera A. Bueno, gracias a Dios se está jugando nuevamente. Ya se programaron los partidos hoy día, se han jugado, así que bueno, ya está rodando nuevamente el balón en la categoría primera A. Seguramente había preocupación en la dirigencia porque no se daba ahí algunas trabas, ¿no? Sí, la verdad que muy preocupados, estábamos parados en esa categoría primera A, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, toda la dirigencia de la primera A nos unimos conjuntamente con el Comité Ejecutivo de la ACF. Y bueno, se llegó a buen puerto, como te digo nuevamente, gracias a Dios está rodando nuevamente el balón. Ahora también ya se están ocupando las instalaciones donde debe ejercer el Ejecutivo, ¿no? Hablo de la instalación del ACF. Correcto, sí, igual se hicieron las gestiones para poder ingresar nuevamente a nuestra casa, a la Asociación Cruceña de Fútbol. Nuevamente ya estamos en nuestra casa, que mediante desde el lunes se regulariza ya toda la atención ahí en la Asociación Cruceña de Fútbol, en nuestro propio edificio. Ahora, ¿se van a dar los tiempos para dos torneos? ¿Qué es lo que se ha hablado? Sí, cabalmente tenemos un Consejo Central la próxima semana, ahí vamos a definir, vamos a analizar la convocatoria a detalle. Y bueno, pues los clubes del Consejo Central son los indicados para decidir el camino adecuado para poder ver el tema de la convocatoria.